En México, de 2016 a la fecha se han cometido 280 feminicidios contra menores de 17 años de edad, crímenes que van en aumento al grado que, 2019, se perfila como uno de los años más violentos para niñas y adolescentes del país. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto se debe a que hasta septiembre pasado sumaban ya 76 los asesinatos, cifra que se acerca mucho a los 86 de todo 2018 y que es mayor a los 53 y 65 registrados en 2016 y 2017, respectivamente. De acuerdo con una publicación del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, el feminicidio infantil es una subcategoría del feminicidio íntimo, aquel que ocurre en el hogar y es perpetrado por padres, hermanos, tíos o algún otro familiar y en menor medida por las madres. Sin embargo, la legislación mexicana no reconoce el término de feminicidio infantil, sino que lo considera como agravante del feminicidio. De acuerdo con el dossier Niñas, Niños y Adolescentes, el perpetrador se aprovecha de la condición de vulnerabilidad de la niñez para llevar al límite el ejercicio de poder.